hola jeffrey como le va como le prometí este es un vídeo para usted porque le quiero mostrar algo rápidamente así que permítame ir al grano pero no se preocupe porque yo todavía continúo aquí mismo así que otra vez directo al grano es una página de internet que se llama speechnose.co la cual luce de la siguiente forma cuando usted la accede desde una computadora de escritorio por ponerlo de alguna forma y bueno se trata básicamente de lo que se podría entender como el concepto de dictar con la voz o voice typing en inglés se puede seleccionar el lenguaje en el que usted quiere dictar se puede seleccionar inglés puede seleccionar español pero aparte de eso la página también cuenta con su propia aplicación y por aplicación me refiero a programa el cual usted puede encontrar en google play y como le digo rápidamente permítame mostrarle de qué se trata todo esto yo ya lo tengo instalado en mi teléfono así que simplemente voy a abrir la aplicación para que usted vea como luce como programa como aplicación así que vamos al gran open y bueno de lo que se trata esto es otra vez usted puede usar su voz para dictar y ahorrarse un poco de tiempo se puede seleccionar el lenguaje lo mismo que en la página de internet pero en el programa eso es todo lo que le quería mostrar y yo me pongo a a darle un ejemplo de cómo usar mi voz para dictar no puedo continuar este haciendo este vídeo porque porque estoy usando el micrófono para el propósito de grabar este vídeo y pues así es la vida no pero es todo lo que le quería mostrar y espero que pase un buen día